Los días 7, 10 y 11 de marzo de 2022, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile realizó jornadas de bienvenida y familiarización para las, los y les nuevos estudiantes. Organizadas por la Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el Centro de Recursos para la Enseñanza y el Aprendizaje, la Dirección de Género y Diversidades, el Centro de Estudiantes, Profesoras, Profesores Voluntarios y Profesionales de Apoyo, la instancia contó con cuatro actividades, trabajo corporal con el equipo de salud mental, trabajo de discusión para una buena convivencia de género, trabajo sobre la universidad que queremos y cómo podemos aportar a ella y una visita guiada por las dependencias de la Facultad. Esperamos que tengan un buen año académico y comunitario 2022. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas.